Despacito Muy despacito Van los huelles despacito Van los huelles despacito Van los huelles despacito El bollero por la raya Con su lento caminar Con su lento caminar Yo también voy despacito Pero sueño con llegar Y los cantes rocieros Muy despacito Con sentimiento Y con paz Como a la vieja le gusta Por la noche en la parada Despacito Muy despacito Muy despacito Despacito La cigüeña Despacito Muy despacito La cigüeña Despacito La cigüeña Despacito Como siempre Como siempre En primavera A palacio Regreso A palacio Regreso Y en un tronco de eucalito Despacito Se posó Y los cantes rocieros Y los cantes rocieros Muy despacito Y los cantes rocieros Y los cantes rocieros Con sentimiento Y con paz Como a la vieja Y los cantes rocieros Y los cantes rocieros Y los cantes rocieros Y los cantes rocieros Despacito Despacito En mi pecho Despacito Muy despacito En mi pecho Despacito En mi pecho Despacito Parpidando Parpidando De alegría A mi corazón Sentí A mi corazón Sentí Una salve Le rezaba Al llegar A la orilla Y los cantes rocieros Muy despacito Con sentimiento Y con paz Como a la vieja Le gusta Por la noche En la parada Despacito Despacito Muy despacito 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 La carreta Despacito 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 La carreta despacito, la carreta despacito, las mujeres morenitas, ya van entrando mi hermandad, ya van entrando mi hermandad, despacito y sin pecado, y yo corro hasta su alta. Y los cantes rocieros, muy despacito, con sentimiento y con paz, como a la vie le gusta, por la noche en la parada.